Estais viendo como Mila está pintando mandala. Os podéis acercar mientras estamos haciendo esta actividad para disfrutarlo, porque merece la pena. Ella está trabajando desde las emociones. Está independiente de lo que ella siente, va dibujando. Entonces creo que va a ser una experiencia verdaderamente interesante y quién sabe si luego al final alguien va a tener gustazo de poder llevarse a la casa, que eso ya es el culmen de las suertes.